El pasado viernes 14 de octubre estuvimos acompañando a la comunidad universitaria de la sede de la Universidad de Antioquia en el municipio de Yarumal, durante el segundo momento de los encuentros artísticos regionales, coordinados y liderados por la Dirección de Bienestar Universitario. Precisamente en el día de hoy tenemos un evento que es los encuentros artísticos regionales donde se eligen sedes para ser anfitrionas de los semilleros de otras regiones. Este día nos acompañan la sede de Medellín, Bajo Cauca, Urabá, Sonzón. Los estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad de Antioquia que tienen sus iniciativas artísticas han sido traídos a la sede de Yarumal a mostrar este talento. ¿A quiénes? A los estudiantes de la sede y al público en general. Es valioso fomentar ese tipo de eventos porque enriquece como tal a la carrera de nosotros y es un gangazo tener esos espacios. Gracias a la Dirección de Bienestar Universitario, en este encuentro tuvimos la oportunidad de apreciar una amplia, diversa y calificada muestra del talento artístico universitario. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos de forma integral al relacionarse y conocer manifestaciones culturales diversas gracias a la interacción con sus pares de otras regiones. La integración con los grupos ha sido magnífica porque nos ayuda a intercambiar conocimientos y conocer otra cultura enriquece a la cultura que uno ya tiene. Pues como salir adelante y hacer otras cosas diferentes, pues como tal pues en la carrera de uno. Le apostamos a eso, a que los muchachos cada vez se integren más a la universidad perteneciendo a estos grupos culturales y que hagan parte también pues de la programación cultural que es tan diversa en la universidad. Entonces necesitamos que los grupos se fortalezcan y con estos encuentros eso es lo que buscamos, que conozcan los procesos de otros estudiantes, de otros grupos que tienen más recorrido y que eso los enganche más con la universidad y con su sede regional. Yo siempre he dicho que cuando alguien está ejerciendo una carrera aparte de la música y la complementa con la música creo que es muy valioso complementarla a dos porque pienso que la música le abre a uno más el intelecto y uno como que se inspira más en lo que está haciendo y le coge más amor a la carrera como tal. En el marco de los encuentros artísticos regionales, como somos sedes anfitrionas, entonces está Oriente y Norte. Entonces nosotros vamos dentro de 15 días para el 28 a hacer presentación en Oriente con nuestros semilleros. La próxima cita de los talentosos estudiantes de las sedes regionales de nuestra alma mater será el viernes 28 de octubre en la sede de la Universidad de Antioquia en el Oriente Antioqueño, ubicada en el municipio del Carmen de Viboral. La próxima cita de los talentosos estudiantes de la Universidad de Viboral.